Y cerramos con los lobos de la UPN, el entrenador Salomón Nazar habló de la actualidad del equipo universitario previo al arranque del clausura. Prácticamente se nos fue la parte ofensiva del club, el hecho que se dio Franco, Pinto, Suazo, nos complica un poco en la parte ofensiva, sin embargo llega Carlos Roches, Kevin Maradiaga y atrás llega Peña. De momento en lo que tenemos, tenemos la base también de que ha participado en los últimos torneos y estamos bien, pues en el sentido de que vamos a seguir manteniendo la idea de juego al tener la mayoría del grupo, ¿verdad? Y a formar, a darle la idea y arrancar de la mejor manera del torneo.